A intimidar al gobierno venezolano, hay seis cinco en esa resolución, hay cuatro aspectos, hay puntos pues, pero los cuatro primeros se refieren al gobierno venezolano, los cuales nos resbala lo que diga el Congreso norteamericano. No nos importa absolutamente nada lo que diga el Congreso norteamericano. No le rendimos cuentas a ellos, ni le vamos a rendir, ni tenemos ningún interés, y pueden agarrar su resolución y archivarla por mucho tiempo, no nos importa para nada. Luego hay dos puntos que se refieren a una recomendación que ellos le hacen al gobierno norteamericano, al presidente Obama. Una es que congele los bienes de venezolanos, funcionarios venezolanos, ojalá. Hágalo pues, hágalo. No solo, y busque donde usted quiera, porque nos interesaría para saber quiénes son los que tienen bienes allá en Estados Unidos. Hágalo, presidente Obama, hágalo, no se quede ahí. Nosotros queremos, congele todos los bienes que tienen los venezolanos allá. A nosotros nos haría muy feliz que usted hiciera eso por la patria. Tanta plata que se han robado de aquí a Venezuela. Ojalá, ayúdenos en eso, pues. Hágalo caso al Senado norteamericano, que lo está presionando para que eso ocurra. Nosotros seríamos felices. Que nos van a quitar la visa, quítesela también. El que quiere viajar por Estados Unidos, quítenle la visa. A nosotros eso no nos afecta, señor Obama, ni señores del Senado norteamericano. Y lo otro es que Venezuela, dentro de eso, aplicarle a Venezuela algún tipo de sanción, desde el punto de vista de llamar a la OEA. Estados Unidos presione a la OEA para el diálogo. En Venezuela aquí hay un diálogo permanente. Aquí comenzó a haber diálogo cuando el comandante Chávez llegó a la presidencia de la República. Se escucharon voces que jamás y nunca habían sido escuchadas.